Oye ven aquí, ven a pasar un buen rato, terminaste agotado después del trabajo, la escuela, el instituto, no seas inculto y pásate por el canal de Rodo unos minutos ¡Ey! ¡Qué tranza, homies de YouTube! ¿Cómo están? Espero que sean muy bien, están bien, excelente día en donde quiera que se encuentren viendo este nuevo video Y como pueden ver, así es, sí, estamos adentro de un hiding, porque venimos a la actualización 3.16.1.0, me parece que ese es el nombre, no estoy muy seguro Pero bueno, es agosto, es una semanita después de que han sacado este bello mapa de Rusia, que próximamente, si a ustedes les gustaría, les estaré haciendo un pequeño review Así que bueno, homies, como pueden ver, estamos adentro de un hiding, estamos en el asiento 2, ¿ok? El asiento 1, que es este, este es el asiento para manejarlo Y en el asiento número 2 vamos a tener lo que sería una especie de metralladora, bueno, no es una especie de metralladora, es una metralladora que solamente tiene el modo de auto, ¿ok? Esta cosa no solo es eso, sino que añadieron obviamente su cargador, lo cual está bastante random, porque es un cargador difícil de encontrar Y más yo supongo que para servidores, pvp, pero bueno, vamos a ver que tal funciona esto Ok, su ruido no me gustó nada, güey Vale, decepción, no es cierto, homies Vamos a guiarnos la, esta cosa, la, ¿cómo se llama? Se llama hmgbox, ok, es la que han añadido Con el ID 1395, vamos a guiarnos unas 3, ¿no? Por si acaso, vamos a recargar Y como pueden ver, la box es esta, ¿ok? Es una box bastante, bastante X, porque es para el hind, pero es muy difícil de encontrar, ¿ok? Es un objeto raro Entonces, vamos a ver que tal mata zombies Ay, güey, mira si está bien pepinota Vale, lo malo, no podemos mover hacia arriba, solamente se puede mover hacia abajo y hacia los lados, ¿ok? Es el defecto que yo le encuentro Porque dependemos totalmente, entonces, del piloto, ¿ok? Como ven, no podemos hacerlo para arriba, ¿ok? Ven, ya de ahí ya no sube, solamente podemos hacerlo abajo y a los lados, ¿ok? Entonces, vamos a intentar ver si podemos destruir ese coche ¿Con cuántas balas? Vale, gastamos casi un cargador entero para poder matar Bueno, matar, para poder jodernos el coche ese, así que no sé La verdad no es algo que me haya gustado del todo Pero bueno, vamos a probar a ver si se puede un poquito Mira, vamos a volar un poquito el hind Y listo Lo voy a aterrizar aquí mismo Vamos a ver si lo podemos aterrizar ahí arribita Vale Vale, disminuye velocidad, disminuye velocidad Ah, casi se estrella el robo porque es bien nafile Entonces, vamos a ver si ya podemos matar a estos güeyes Toma Vale, como les digo, lo malo no se puede hacer para arriba, ¿ok? No podemos apuntar hacia la parte de arriba, ¿ok? Tenemos que esperar a que lleguen por aquí Es la única cosa mala, por así decirlo, que le vi Pero la verdad es que, bueno, con zombies es bastante potente Y, pues, nada, así funciona realmente Pero, dado a que es un objeto muy difícil de encontrar Pues va a estar cañón que podemos hacer gran cosa, ¿ok? Así que, venga, vamos a ver lo siguiente que han añadido en la actualización Corta y venimos Vale, homies, la siguiente cosa que han añadido por aquí Es una especie de hojitas como para camuflaje estilo Gil militar De esos que están muy cool y que casi siempre utilizan los francotiradores Para esconderse entre las hojas y todo ese relajo Con la naturaleza se podría decir que es una cosa de camuflaje, ¿ok? Nada más que en esta ocasión Nelson la añadió como una especie de... No especie, más bien como una construcción libre, ¿ok? Que está con los IDs 1396 y 1397, ¿ok? ¿En qué varían ambos? Solamente vararían en su color, ¿ok? Uno es un poco más oscuro y uno es un poco más claro, ¿ok? Entonces vamos a equipar este Y, por ejemplo, vamos a ponérselo a este cochecito Vamos a ponérselo así Ok, se ve bien random Vale, lo puse mal yo creo Sí, sí, definitivamente yo creo que lo puse mal No, 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 ahí está Vale, como pueden ver es una especie, les digo, de camuflaje Que a lo mejor si nos alejamos demasiado Nos alcanza a distinguir muy bien, ¿ok? Si estamos muy lejos Imagínense que estamos por aquí, ¿no? Que eso sea una base de color kaki, güey Kaki de ese color Imagínense La verdad es que no vamos a alcanzar a verlo, ¿ok? Entonces está bastante cool Obviamente al momento de que nosotros nos acerquemos Y todo ese rollo Pues va a ser muy fácil descubrirlo Pero bueno, en fin, es algo más, algo nuevo Para este tipo de cosas, ¿ok? Este es un construible El cual podemos hacerle así Y así Y así Como si fuera un plate, ¿ok? Para los que no lo sepan Es clic derecho Y empezamos a rotar, ¿ok? Como les digo Esta cosa es muy fácil de utilizar Simplemente tenemos que equiparlo Y es otro construible más, ¿ok? Entonces bueno Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo al parejo de esta cosa Para que vean la diferencia de los colores, ¿ok? Y ahí está Como pueden ver Son dos colorcitos diferentes Entonces a mí la verdad me gusta más este de camuflaje Que este otro Este es muy verde Y este en cambio Se asemeja más a todo lo que es el entorno de Rusia, ¿no? Entonces yo creo que este más bien podría usarse en Bay Y este de por acá podría usarse en todo nuestro entorno de Rusia Por el tipo de mapa que es, ¿ok? Entonces vale, homies Básicamente es todo lo de la actualización También sacaron por aquí unas cositas Pero no las noto yo relevantes, ¿ok? Entonces por eso es que ya no las vamos a poner Pero bueno, homies Realmente es muy poco lo que sacaron en esta actualización Pero la actualización pasada La verdad es que nadie Nadie creo que haya terminado de descubrirla totalmente Entonces vamos a seguir subiendo videos del mapa de Rusia Y bueno, homies Nada Si te gustó este video Si fue informativo Si lograste tener un poquito de tu hind Con tu super smaching gun Que tiene esa cosa Así que dejen su like si les gustó Suscríbanse y comenten para más, ¿ok? Nos estamos viendo después Adiós